Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. El misterio del poblado flotante. ¿Estáis listos para viajar al pasado hace 3.000 años y descubrir cómo era la vida en el poblado flotante de Moose Farm? Sí, sí, en las islas británicas. Imaginaos un asentamiento levantado sobre pilotes en un río manso, en el actual condado de Cambridge Share. Aquí, cerca de 60 personas vivían en casas conectadas por pasadelas, navegando en canoas para cazar, cultivar y recoger madera. Pero un día, todo cambió. Un devastador incendio borró el asentamiento, obligando a sus habitantes a huir. Pues bien, gracias a una excavación, los arqueólogos descubrieron estructuras carbonizadas y los objetos cotidianos conservados en el fango. Y esto revela sorprendentes detalles de su vida diaria. Incluso se descubrió un cuenco de cerámica con restos de una dieta variada. Papilla de trigo con grasa de cabra o ciervo, asados de jabalí y pescado y venado glaseado con miel. Los habitantes, ayudados por perros, cazaban y recolectaban en bosques cercanos, navegando en canoas entre pantanos y juncos. Interesantísimo. La trágica historia de los lapidados de Tarteso. Vamos a adentrarnos en un enigma arqueológico, un enigma que nos lleva a las tierras de Tarteso. Era 1891 cuando un expoliador descubrió algo espeluznante en Carmona. Esqueletos con posturas forzadas con huesos machacados. Un crimen ocurrido hace más de dos milenios. Y a lo largo de Tarteso se han hallado otros lapidados. Ancianos, mujeres, niños, todos encerrando secretos inimaginables. Pues bien, el doctor en prehistoria, Jesús Manuel Fernández, analiza en su nueva obra los enterramientos más misteriosos e inusuales de Tarteso. En la muerte en Tarteso, el doctor nos recuerda que el temor a los muertos y la necesidad de asegurar que no regresen del más allá era una práctica común. Pesadas piedras, decapitaciones, clavos, estacas… ¿Pero eran estos lapidados individuos temidos, asociados tal vez a la brujería o al crimen? ¿Eran cadáveres malditos o brutales sacrificios? Además, en la necrópolis de la Cebuchal se encontraron objetos de prestigio, incluyendo marfiles tallados con escenas de guerra, añadiendo aún más incógnitas al misterio. Descubrimiento revolucionario. Los neandertales más antiguos del norte ibérico. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo era la vida en la península ibérica hace 100.000 años? Pues bien, un equipo de investigadores del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria ha hecho un descubrimiento que cambia lo que sabemos sobre los neandertales. En el yacimiento de Axlor, en Dima, Vizcaya, se han encontrado los restos neandertales más antiguos del norte de la península ibérica, y los restos pertenecen a dos niños de entre 10 y 12 años y a un adulto joven. Lo sorprendente de estos hallazgos es que nos ofrecen una ventana única a un periodo en el que las evidencias humanas en Europa son escasísimas. Además, nos llevan a un momento crucial en la historia demográfica europea, justo antes de los contactos entre neandertales y sapiens, y antes de la expansión neandertal en Asia Central. El equipo ha utilizado una metodología innovadora para analizar estos restos centrándose en la morfología dental. Espectacular. Las canoas neolíticas más antiguas del Mediterráneo. ¿Estáis listos para surcar las aguas del tiempo y descubrir cómo nuestros ancestros neolíticos navegaban por el Mediterráneo hace más de 7000 años? Pues agarraos, porque nos embarcaremos en un viaje fascinante. Resulta que en el corazón de Italia, cerca del lago La Marmota, arqueólogos han desenterrado un tesoro histórico. Cinco canoas que redefinen lo que sabíamos sobre la navegación antigua. Estas embarcaciones, datadas entre el 5700 y el 5100 a.C. están construidas con hasta cuatro tipos diferentes de madera, algo inusual para la época. Pero eso no es todo. Los análisis revelan técnicas de construcción avanzadas, incluyendo refuerzos transversales e incluso elementos que podrían haber sido utilizados para sujetar velas. Juan Guimajabao y su equipo del FESIC describen estas canoas como ejemplares excepcionales de la ingeniería prehistórica. Y es que estas embarcaciones reflejan una comprensión detallada del diseño estructural y las propiedades de la madera, evidenciando una mano de obra especializada y bien organizada. El legado humano tras la erupción de Tova de hace 74.000 años. ¿Cómo una catástrofe natural podría haber afectado a la humanidad? Esta es una historia increíble desde Etiopía. Una historia que nos lleva atrás en el tiempo a una época donde nuestros ancestros se enfrentaron a uno de los mayores desafíos de su existencia. Imaginaos estar en África hace 74.000 años, cuando el supervolcán Tova entra en erupción. Este evento cataclísmico es considerado uno de los mayores en la historia humana. Pero, increíblemente, encontramos pruebas de que nuestros antepasados sobrevivieron. Resulta que investigadores en el Cuerno de África, analizando el sitio arqueológico Shinfame Tema 1, han descubierto evidencias de una población humana que vivió y prosperó después de esta supererupción. Los restos encontrados incluyen puntas de proyectil, probablemente usadas para el tiro con arco, y representan la prueba más antigua de esta tecnología. Y también hay evidencias de fuego controlado. Y es que estos supervivientes no se limitaron a sobrevivir. Desarrollaron nuevas herramientas, técnicas de caza y formas de cocinar. Increíble. TESORO SUBMARINO EN GRECIA DESCUBRIENDO 10 PECIOS ¿Os imagináis encontrar restos de barcos hundidos que nos cuentan historias desde hace más de 5.000 años? Pues resulta que en la isla griega de Kasos, un equipo de arqueólogos han descubierto algo impresionante. Desde el año 2019, estas aguas han sido el escenario de una investigación, donde se han logrado identificar no uno ni dos, sino 10 PECIOS de distintas épocas. Entre los tesoros hallados en estos barcos hundidos, destaca una ánfora tipo Dressel 20, procedente de Hispania, datada entre 150 y 170 d.C. Y no solo eso, los trabajos han revelado también piezas de terra sigilata africana y un ancla de piedra del periodo arcaico. Cada uno de estos especios cuenta una historia única, desde la Grecia clásica hasta la época otomana. Incluso, uno de ellos hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizando técnicas modernas como la batimetría y tomando miles de fotografías, los arqueólogos han podido recrear digitalmente este increíble yacimiento submarino. ¡Brutal! ¿La sorprendente conservación de cerebros prehistóricos? ¿Se pueden analizar cerebros humanos de hace miles de años? Pues bien, un reciente estudio de la Universidad de Oxford nos lleva precisamente a esto. Y es que, al contrario a lo que se creía, la preservación del cerebro en registros arqueológicos es mucho más común. Estos investigadores han compilado un archivo sorprendente que supera en 20 veces el número de cerebros registrados hasta ahora. Hablamos de más de 4.000 cerebros humanos conservados de distintas partes del mundo y época. Estos cerebros, encontrados en lugares tan diversos como la Suecia de la Edad de Piedra, minas de sal, iraníes o incluso en los Andes, durante el apogeo inca, tienen hasta 12.000 años de antigüedad. ¡Flipa, eh! El estudio también reveló que más de 1.300 cerebros fueron los únicos tejidos blandos conservados. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Qué tiene el cerebro humano que le permite persistir a lo largo de los siglos? Pues bien, los investigadores sugieren mecanismos como la reticulación molecular que podría haber jugado un papel crucial en su preservación. ¿Cómo los dientes de 4.000 años iluminan la historia de la alimentación humana que comían nuestros antepasados hace miles de años? Pues agarraos, porque esta es una historia fascinante desde Irlanda, donde un par de dientes de 4.000 años están contando secretos increíbles sobre la evolución de nuestra dieta. Investigadores del Trinity College de Dublín han analizado estos restos y han descubierto un impacto desmesurado de los cambios en la dieta sobre nuestra salud bucal. Lo sorprendente es la presencia de la bacteria S. mutans, conocida por provocar caries mucho antes de lo que pensábamos. Además, los investigadores encontraron genomas de otra bacteria que afecta a las encías, mostrando una diversidad mucho mayor en la microbioma bucal de la antigüedad. Es decir, nuestros antepasados tenían una salud bucal diferente, influenciada por su alimentación y también por su entorno. Estos dientes nos hablan de cómo las prácticas alimentarias como la popularización del consumo de azúcar y la industrialización han cambiado nuestra boca. La Meseta Persa, el primer hogar del Homo Sapiens fuera de África. ¿Cuál fue el primer hogar de nuestros antepasados fuera de África? Pues vamos a dirigirnos a la Meseta Persa, un lugar clave en la odisea de los Homo Sapiens. Y es que un equipo internacional de científicos ha descubierto que esta región no fue solo un refugio temporal, sino un verdadero hogar para los Homo Sapiens hace unos 20.000 años, siendo el punto de partida para su expansión por Eurasia. Este estudio, una combinación perfecta de genética, paleocología y arqueología, nos lleva a un periodo entre 70.000 y 45.000 años atrás, que es un periodo en el que la dispersión humana no fue uniforme, dejando un vacío nuestro entendimiento de sus movimientos. En aquel entonces, nuestros antepasados interactuaban con los neandertales, mientras dejaban huellas en su paso por Eurasia. Y lo más emocionante es que este descubrimiento resalta la Meseta Persa como un foco crucial de la historia humana, un punto central desde donde nos dispersamos por el mundo, una revelación que abre nuevas puertas a la exploración arqueológica. Desentreñando la apariencia de un emperador de hace 1.500 años. ¿Queréis conocer al emperador Wu, un gobernante de la dinastía Zhou del Norte que reinó en China hace 1.500 años? Y es que investigadores chinos han logrado lo que parecía imposible, reconstruir el rostro de este antiguo emperador a partir de restos de ADN antiguo. El estudio nos lleva a la tumba del emperador Wu, descubierta en el noreste de China en 1996, donde se encontró un cráneo casi completo. Con la ayuda de técnicas avanzadas, el equipo recuperó más de un millón de poliformismos de un solo nucleótido en el ADN del emperador. Estos pequeños fragmentos genéticos, que son diferencias en el ADN, proporcionaron información clave sobre su cabello, color de piel y otras características faciales. Pues bien, gracias a estos datos y utilizando software de modelado 3D, el equipo ha recreado el rostro del emperador con una precisión asombrosa. Y resulta que el emperador Wu tenía rasgos típicos del este o noreste de Asia. Echando por tierra algunas teorías sobre su apariencia exótica. ¿Mola, no? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque ahí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.